Hace unos 6 meses probamos la Fiat Barqueta, uno de los dos autos más especiales que Fiat fabricaba en los 90 y que desde su fin de producción a principios de los 2000 no ha tenido sucesor. Y recordarán, o no, que a mí me encantó. Era simpática de ver, divertida de manejar y una entrada relativamente accesible al mundillo de los autos clásicos. Sin embargo, el motivo por el cual grabamos la Barqueta primero es que queríamos dejar el otro de estos dos Fiats especiales para el final, a pesar de que es cronológicamente incorrecto. Fue lanzado dos años antes. Estoy hablando claro de la Fiat Coupé. Y lo dejé para el final por dos motivos. El primero que, como se suele decir, lo mejor va al final. Y el segundo es que me dan más miedo que la Barqueta. Primero porque acá en Argentina hay menos, bastante menos. Y segundo que este es un auto que ya lo vi varias veces y cada vez que lo veo le encuentro algo nuevo que me fascina. Entonces estaba pateando la prueba lo más posible para evitarme una posible desilusión. Pero finalmente llegó la hora. Hoy es mi día con el que para mí, les voy a spoilear un poco, es el Fiat más cool de la historia. Y yo sé que digo siempre lo mismo, no quiero sonar como disco rayado, que la estética es subjetiva, porque lo que le gusta a uno puede no gustarle a otro, bla, 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 bla. Pero medio que no se puede no hablar de la estética de este auto, pues es medio lo que lo define. O sea, todo el mundo tiene una opinión y no hay ningún mejor auto para ejemplificar esto de la subjetividad de la estética que este auto. Pues hay gente que lo ama y gente que lo odia totalmente. Y es un auto que hay que explicar, porque alguien en Fiat estuvo muy pillo, muy inteligente. Dijo, che, si ponemos Pininfarina afuera, va a ser como un objeto más de deseo, se va a vender mejor. Pero la realidad es que no lo diseñó Pininfarina, diseñó el interior Pininfarina. El exterior lo diseñó nuestro amigo Chris Bangle, que es un hombre, digamos, con unos diseños controvertidos, hizo muchos autos horrendos. Pero este, para mí, desde mi punto de vista, es una de sus mejores obras. Y como dije, es un auto que no deja indiferente a nadie. Yo subí la historia mostrando que estaba grabando este auto y pasaron tres cosas. La primera, hubo mucha gente que no sabía qué auto era. Eso pasa. La segunda, hubo gente que dijo, no puedo creer que estás grabando una Fiat Coupé, ¿qué nave? Y la tercera, gente que dijo, ¿qué es eso? Es espantoso. Pero, en definitiva, es un auto que a mí, creo que se notó, me gusta mucho. Y que tengo que decir que la cámara no le hace justicia, porque yo los he visto en otros vídeos. Y en vídeo parece un auto medio gordo, medio lanchón, con llantas que parecen de carrito de supermercado. Pero en persona es otra historia completamente. Es un auto bastante angular y muscular. Y las dimensiones son, para mí, justas. O sea, 4,2 metros de largo, 1,7 de ancho y 1,3 de alto. Como que en la calle tiene mucha presencia. Y como dije, no deja a nadie indiferente con estas líneas que cortan los guardabarros y estos espejos chiquititos. Y las ópticas de adelante que están como medio aglobadas. Las manijas de las puertas que están escondidas en toda esta parte que parece como si fuera una cúpula apoyada arriba del auto. La tapa del combustible símil auto de Fórmula 1 de los 50. Las luces de atrás que son redondas y están una arriba de otra. Que la gente suele decir que les recuerda una Ferrari. No sé a cuál. La verdad que no se me viene a la cabeza, pero debe ser porque todo el mundo opina lo mismo. Pero en fin, un auto para mí muy, muy, muy bello. Y que lo más gracioso es ver la cara de la gente cuando te preguntan qué auto es y le respondes un Fiat. Adentro es un auto bastante más sobrio, pero que paradójicamente es donde más se acentúa esta idea que suena un poco despectiva, pero es real, que es donde menos se siente como un Fiat. Se siente como un auto muy, no muy, pero caro y especial porque lo era en su momento y lo sigue siendo. Y si se siente, esto es muy raro, pero se siente que lo diseñó Pininfarina. O sea, te das cuenta porque en típica Pininfarina Fashion es todo muy estético y muy sencillo al mismo tiempo. Como que acá en el interior tenés las molduras del color de la carrocería, un relojito de aguja en el medio, un tablero, un instrumental bien claro, butacas bien acolchonadas y de cuero y a otra cosa, como que no tiraron muchos lujos innecesarios. Todo está donde uno esperaría encontrarlo y hasta la llave va acorde con el interior. O sea, una llave sencilla, pero muy bella al mismo tiempo. Ni se nota, ¿no? Que estoy alargando esto lo más que puedo para no llegar a la parte de manejar. Sí, la verdad que llegó el momento, no lo puedo patear más. Es hora de conocer un héroe, que bueno, un héroe en términos relativos, porque no es como cuando maneje el M5, B10. Este es un héroe un poco más modesto en mi escala de héroes, pero que de todas formas, me molestaría mucho que me desilusione. Así que, para bien o para mal, llegó la hora de manejarlo. ¡Vamos! Bueno, lo he estado manejando un rato y para entender la experiencia de manejo, es necesario entender la mecánica porque puede que te engañe. Esta Fiat Coupé se las podía tener de muchas formas, hablando en términos de potencia. Arrancabas con un 1.8 4 cilindros aspirado, igual al de la barqueta. Después había un 2 litros 4 cilindros aspirado. Después había un 2 litros 5 cilindros 20 válvulas aspirado. Después había un 2 litros turbo 4 cilindros. Y después había un 2 litros turbo 5 cilindros. Acá a la Argentina yo tengo entendido que las turbo no vinieron, que solamente vinieron 1.8 2 litros 4 cilindros y 2 litros 5 cilindros aspirado que, o sea, para el mercado argentino es como la mejor versión y es coincidentemente la que este auto tiene, que dicho sea de paso, yo creo que es la mejor Fiat Coupé del país porque, primero que no hay muchas y las que hay, dudo que haya muchas que sean. Con este motor, que es el que va dentro de las oportunidades que tenemos los argentinos. En este color, que para mí es el mejor, hay mucha gente que sé que va a estar en desacuerdo que el Violeta es raro, le va a parecer mejor, pero para mí este es el que mejor marca las líneas. Y tiene 9.503 kilómetros de fábrica. Así que sí, seguramente sea la mejor Fiat Coupé del país. Pero sí, en cualquier caso, ¿en qué está? En lo del motor. 145 caballos de fuerza y 186 Nm de torque, así que no va a ganar ninguna carrera. Eso es tipo lo primero que te tenés que acostumbrar. Y una vez que tenés en cuenta eso, te das cuenta que si entendés el auto y entendés para qué sirve y entendés que es la versión para pasear, digamos, es un auto sumamente placentero de manejar. Pero sumamente, el dueño me decía que, bueno, evidentemente no lo usa mucho, pero que cuando lo usa, cada vez que lo maneja, le llama la atención lo cómodo que es. Y la verdad que estoy de acuerdo, es un auto muy cómodo porque tiene un combo que es difícil que no te salga. Un auto cómodo que es butacas muy cómodas de cuero, cubiertas de perfil relativamente normal, suspensión independiente en todas las ruedas, como que no podés cerrarle nunca. Y es un auto súper, súper cómodo de manejar, pero que al mismo tiempo tiene algo interesante, si querés, en términos dinámicos, que no es como acelera. Ojo, no es un auto lento, bajo ningún punto de vista, es solo que no es rápido, 0 a 100, 8 segundos y medio, velocidad máxima 215 km por hora. Está bien, es decente, pero si querías una Fiat Coupé rápida, te tenías que comprar una de las Turbo. Pero lo que sí tienen es que este motor 5 cilindros suena increíblemente bien. Tipo, tiene ese sonido rasposo. No suena mucho, no es que suene muy fuerte, pero suena lindo, tiene un lindo sonido. Y sí, el hecho de que sea increíblemente cómodo, suena bien y tiene la dirección que es muy rara, es muy difícil de explicar. El que manejó uno de estos autos sabe a lo que me refiero. En los primeros grados de la dirección tienen la misma sensación a cuando manejas un karting y pasas por el punto del medio en el que empezás a estirar una varilla y la otra queda ya estirada. No sé si me explico muy bien, pero de cualquier forma, súper placentero. Y es un auto súper fácil de manejar, que de verdad que cuando lo experimentaste decís, che, este es un auto de paseo, se siente como un auto para pasear, porque lo es, y que el motor, como dije, no va a ganar ninguna carrera bajo ningún punto de vista, pero ¿a quién le importa, señor? No me toque mi Fiat de 9000 kilómetros porque el señor Sergio me mata. ¿A quién le importa cuando suena? Así, a nadie realmente. Una última aclaración, porque me parece interesante remarcarlo, es que el motor es uno de los pocos motores que no se sienta en Fiat. Dos litros, 20 válvulas, 5, 100 aspirados. Y vieron que los Fiat siempre tienen eso de que todo el tiempo les gusta andar en vueltas. Este es un motor que va dormido. Una vez, o sea, como que de abajo no tiene nada, pero una vez que pasas las 4500 vueltas, como que se despierta un poquito más, pero no está todo el tiempo, ¿no? Es que, como a mí me pasó, está bien que es un ejemplo bastante extremo, pero cuando manejé el sorpaso, es un auto que desde muy abajo ya está tipo, che, vamos a correr. Y este es un auto que, su zona feliz es abajo de las 3000 vueltas, cruceriando y haciendo ese ruido rasposo a 5 cilindros. Y también otra cosa que me llama la atención, que no debería llamarme la atención, pero en un Fiat sí, es que la temperatura es normal. Yo cuando manejé la barqueta, hice 10 cuadras y lo llamé al dueño, tipo, che, esto me marca que está a 110 grados, va a explotar. Y el dueño me dijo, no, no, quedate tranquilo, Fiat los motores son así. Y tenía razón, tipo, no pasó nada. Pero este es un motor que no se siente Fiat en el sentido de que está bien en la temperatura y que no le gusta ir totalmente envueltadísimo. Y es, puedo decir que mi experiencia con la Fiat Coupé no me desilusionó. Hay que entenderla, hay que leer la ficha técnica para más o menos imaginarse cómo va a andar, porque es algo muy argentino esto de ver un auto con una silueta mínimamente deportiva y ya suponer que tiene que andar a 300 kilómetros por hora. Y la verdad que una vez que entendés que no es un auto tan deportivo, se puede disfrutar de su comodidad, de su sonido, de la gente que se vuelve loca, te señalan, te preguntan qué auto es, hay gente que le gusta, hay gente que no, pero todo el mundo tiene algo para decir. Un poco de curiosidad me da a manejar la turbo, no les voy a mentir, estaría bueno, pero bueno, en Argentina aparentemente no hay, por lo menos no oficialmente. Sin embargo, a pesar de lo genial del auto, es una historia con un final agridulce, porque cuando terminó el video de la barqueta, ustedes recordarán que yo les dije, vayan y cómprense una, tipo, se consiguen. Y con esta no les puedo decir lo mismo porque realmente no se consiguen. No se consiguen en este estado, no se consiguen 5 cilindros, hay una sola, creo, en Mercado Libre, que tiene bastante más kilómetros que esto, lo multiplicado, y es 4 cilindros. Así que medio que se van a tener que quedar con este video. Y lo que más teste me puso es Fiat, porque desde entonces, tipo, desde este auto, ¿cuándo volvió a Fiat a ser un auto así, aspiracional? No hubo, no hay otra Fiat Coupé, no hay una versión moderna de la Fiat Coupé. Porque podemos decir que hubo una versión moderna de la barqueta con la 124, que era un Miata con logo de Fiat, pero realmente no es lo mismo. Finalmente le quiero agradecer a mis amigos Tommy y a su papá Sergio, que son dos fenómenos, para nada una masa. No sé si estuvieron al tanto, pero se armó un revuelo con eso. Este país es realmente insólito. Nada, muchas gracias, como siempre, por prestarme lo que sea que les pido, sin ningún tipo de problema. Disfruté mucho de su auto, que tiene, como dije ya, a esta altura, 9.500 y piquito de kilómetros de fábrica. Es seguramente la mejor Fiat Coupé del país. Espero que hayan disfrutado del video. Ustedes también, y nos vemos en algún próximo. Peace. 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 Peace.